Hay personajes que dejan detrás de ellos huellas de luz. Es indiscutiblemente el caso de Marta Jovan, y este mes, Net for God nos lleva a su encuentro. Es verdad que está muy enferma. Ha recibido en su cuarto durante 50 años más de 100,000 personas, y sus vidas han sido cambiadas, alumbradas, movidas por este encuentro. Con el padre Georges Finet, sacerdote de Lyon, desde su pequeño cuarto oscuro, en un lugar aislado del pueblo de Chateauneuf de Calheur, Dios lanza su obra. Marta Jovan falleció en 1981 con 78 años, y con los Foyers de Charité, Hogares de Caridad, ella queda presente en el mundo entero. El deseo de Marta es realmente renovar el amor. La idea es el nuevo Pentecostés de amor, una expresión que retomará Pío XII y Juan XXIII. El mundo se enfría, hay que darle a calor, darle de nuevo amor. Por eso se necesitan hogares. Si quiere que se extienda el incendio, tiene que empezar por alguna parte. La idea vino a encender en Chateauneuf un fuego, una fuente de caridad que podrá después dar a luz a otros lugares de amor para encender el fuego. Todo empezó en el cuarto de Marta. Marta es la hija de un pueblito del sur de Francia, Chateauneuf de Calheur. Nació en 1902 en una aldea llamada La Plaine, y allá se encuentra el fondo de la familia de José Jovan, padre de Marta. Propietario de una explotación agrícola de tres hectáreas, los Jovan no son ricos. Tienen lo necesario para vivir, por el precio de mucho trabajo y sin comodidad. Marta es la última de seis hijos. Va a la escuela primaria, que daba entonces excelentes bases para toda la vida. Marta es una pequeña joven rural, inteligente, un poco traviesa, pero muy bonita. Es una niña despierta a la vida y a la vida con Dios. También aprende a trabajar en la granja y a cuidar los animales, a vivir al ritmo de las estaciones. Podríamos decir que Marta es un personaje bien anclada en la tierra. La característica de Marta es su sencillez. La conocí siempre sencilla. Hacía fácil el contacto. Marta simplificaba la relación. Hacía preguntas sencillas sobre nuestra vida. Se interesaba en nuestra vida cotidiana. Durante el verano del año 1918, la salud de Marta se agrava seriamente. Adolescente, ella entra a otro mundo, el mundo de la enfermedad. Marta tiene 16 años. El primer síntoma fue que se cayó en la cocina. Desde este momento la enfermedad empezó. Tuvo una encefalitis. Y lo que sabemos es que la enfermedad evolucionó durante toda su vida. Se manifiesta por terribles dolores al nivel de los miembros, intestino, cabeza. Una parálisis progresiva de las piernas. No llegó de un solo golpe. Sufrió demasiado. El más pequeño rayo de luz la hace sufrir, incluso desmayarse. No puede soportarlo. La retina había sido completamente rota. De eso, cuando la íbamos a ver, no lo podíamos imaginar. El único signo exterior era la obscuridad. Marta decía que no le deseaba a nadie vivir lo que estaba viviendo. Ella buscaba un sentido a eso, y lo buscó del lado de Dios. Escribió un acto de abandono muy bonito. Al mismo tiempo, se notaba que buscaba un sentido de su sufrimiento, pero algo no estaba claro. Deseaba entregarse, pero no estaba tomada. Había en ella una especie de deseo que no estaba cumplido todavía. Todo cambió en 1928. Marta recibió un bautismo en el espíritu. Se pueden utilizar otros términos, pero la realidad es que el Espíritu Santo bajó sobre ella. Marta vivió un pentecostés personal. El padre Faure, el cura que quería volver a dinamizar el catolicismo del pueblo, llamó a dos religiosos capuchinos de Lyon para predicar una misión parroquial. Los religiosos fueron a visitar enfermos y fueron a visitar también a Marta. Eran capuchinos, por lo tanto, o pertenecían a San Francisco de Asís. Es la unión con Jesús en la cruz. Es el mundo transformado por el poder de transformación de la cruz. Mis sufrimientos unidos a los de Jesús salvan al mundo. Y es lo que dijeron los capuchinos a Marta. En este mismo momento recibió una efusión del Espíritu Santo. Entendió. Y así San Francisco de Asís quedó su amigo por siempre. Recibió realmente una gracia de transformación. Su vida cambió así. Todo mi ser acaba de vivir una feliz transformación. Y mi alma, la cual ayer todavía estaba sepultada en las más desoladas tinieblas, se abre a horizontes nuevos. Tuve miedo en un momento de no tener la fuerza ni la voluntad para nada. ¡Qué angustia! Pero Jesús me hizo de nuevo en Él y únicamente para Él. Después de años de angustias, después de muchas pruebas morales, me atrevo el Hijo a Jesucristo. ¡Gracias!